Good morning guys, today I am going to talk about nothing. Chicos, muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre la última parte de las cosas que vienen a ser como... Bueno, ya hablamos anteriormente de something, hablamos de anything y luego hablamos de everything. ¿Ya? Y por último, nos quedaba nothing. Nothing, ¿ya? Y como te mencioné, todo habla de cosas. ¿Por qué? Porque esta palabra fin significa cosas. O cosas, ¿ya? Y... pero nothing es una palabra muy particular porque, como dice aquí... Dice... esto significa nota, ¿ya? Bueno, expresa... perdón, esta palabrita es una expresión negativa que se usa en oraciones afirmativas o interrogativas. Porque, por ejemplo, cuando tú haces una oración negativa y dices... I don't... want... to eat. ¿Pero fíjate y dice ahí? Yo no quiero comer. Eso ya es una oración negativa. Pero para hacer una oración negativa como esto, no necesitas poner don't. Necesitas poner didn't. Que es el pasado, ¿no? No necesitas. Lo único... o hay otra cosa con ver... I am not, ¿no? I am not. Que es otra forma de hacer el pasado con verbo to be. Tampoco no se necesita. Solamente con poner nothing, ya lo estás... Ya estás expresando la negatividad. ¿Ya? Con que tú pongas nothing, la palabra nothing, toda la oración se vuelve una oración negativa como esta. Así siempre. Por ejemplo... Ah, ¿pero qué significa nothing? Nothing significa nada. 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 Mira, por ejemplo... I ate nothing today. Yo... Mira, mira cómo sería una traducción así literal nada más. Yo comí... Nada... Hoy. Yo comí nada hoy. Pero si tú le das el contexto a la oración sería... Yo no comí nada hoy. ¿Ya? Para que te des cuenta que esto de aquí, esta palabrita, lo forma... Lo lleva a otra connotación negativa. Mira esta. Is there nothing to eat? Ya te... Ya hicimos esta clase de is there. ¿Qué cosa significa hay? Pero ojo, como que esta es una pregunta... ¿Ya? Se escribe así, al revés. Hay nada... Hay nada... Para comer... Mira cómo se traducía. Hay nada para comer. Hay nada para comer. Pero... Si tú le pones el contexto a la oración sería... No hay nada para comer. Ya. Así sería. Otra. Mira bien. Esta sí es más directa. Nothing is going to happen today. Nothing. Nada. Nada. It's going. It's going to... Nada pasará. Nada pasará hoy. ¿Ya? Nada. Todo esto es... Esto, todo esto lo lleva al futuro. A esto de aquí. Happen. ¿Ya? Nada. Esto significa pasar. Con esto significa pasará hoy. Y esto significa hoy. ¿Ya? Nada pasará hoy. ¿Ya? Luego lo voy a partir. Esto es nada. Esto de aquí es pasar. Pero... Como esto es una expresión... A futuro. Entonces esto sería... Pasará hoy. ¿Ya? Mi siguiente. Mi apartamento has a nice view, but nothing like this. Mi apartamento... Mi apartamento... Tiene... Has. Profe, ¿por qué es has y no have? Si es de tener. Porque esto de aquí es como un it. Mi apartamento. Es una cosa. ¿Ya? Entonces se pone... Cuando es... Cuando es he... Cuando es she... Y cuando es it... Cuando son estos tres se pone has. Con los demás se pone have. ¿Ya? Ojo. Ten cuidado de la tercera persona. Has. Ah. Nice. Profe, ¿qué cosa tiene? Una... Y bien, ¿qué cosa es? Tiene una... Vista... Agradable. O una vista... Muy chévere, ¿no? Pero... Nada... Pero nada... Como... Esto. O sea, está comparando su apartamento... Con la de su amigo, ¿no? Que su apartamento tiene una buena vista... Pero la de... Pero la de... La de su amigo... Es mejor, ¿no? Por eso dicen... Mi apartamento tiene una gran vista... O sea, está seguramente... Quinto piso, cuarto piso... Pero nada... Como esto. Nada... Como el apartamento de su amiga. Mira esto. What's wrong? Oh, it's nothing. En inglés significa... ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál... Es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Ojo que este... ¿Cuál es tu problema? Hay muchas formas de decirlo, ¿no? Por ejemplo... Where's your problem? O... What's your problem? What's your problem? O sea, más por él... Puede decir también... What's your mother? Y... Y bueno... Con un tarpe... Oh... It's nothing. Dice... No... No es nada. No es nada. No es nada. No es nada. Ya... Te das cuenta que esta expresión... Lo forma a una expresión negativa... ¿Ya? Sin ser... Una palabra negativa propiamente dicha. Sino que a la oración... Que es afirmativa... Ya... Convierte en negativa. ¿Ya? Mira esto de acá. My children are important to me. I am nothing without them. Propiamente dicha. My children is... Pueden ser niños... También pueden ser mis hijos. Mis hijos... Son... Son... Importante... Importante. Es importante. Para mí. Mis hijos... Son importantes para mí. Yo... Soy... I am. Yo soy nada. O yo no soy nada. We are... Profesor, para... Esa significa sí. Den... Ellos. Mis hijos... Son importantes para mí. Yo soy... Nada sin ellos. O yo no soy nada sin ellos. ¿Te has puesto como una oración... Positiva con nothing... Lo vuelve negativo? Pues yo soy nada... Pero tú también lo puedes cambiar de contexto. Sería yo no soy nada sin ellos. ¿Ya? Por último... Your opinion means nothing to me. Profesor, ¿qué significa means? Your opinion es... Tu opinión... Significa... 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 Nada... Para mí. Profesor, ¿esto significa para? Sí. También en un momento significa... Este tú también puede ser a... Pero depende... Depende de lo que decida. ¿Ya? Más adelante te voy a enseñar esa regla. Entre tú o for. Por ejemplo... Para mí. Para mí. Tu opinión... Significa nada para mí. Pero si tú le das otro contexto... Sería... Tu opinión no significa nada para mí. ¿Ya? Tu opinión no significa nada para mí. ¿Te das cuenta... En qué momento podemos utilizar esta de aquí? Nada... Nada... ¿Ya? Nada... Y nada... ¿Ves? ¿Ya? Ok, espero que te haya gustado la clase. See you next.